Guayulera, un automovilista, se le cruzó al paso a un transporte de personal, lo que ocasionó también un accidente vehicular que dejó a una persona herida y daños materiales de consideración. Un hombre resultó lesionado cuando al manejar su automóvil le quitó el derecho de paso a un transporte de personal y se proyectara en contra de una camioneta estacionada. Los hechos se originaron cerca de la 1.30 de la madrugada en el cruce de Ocampo y Pedro Anaya, en la colonia Guayulera, en el que según testigos señalan como presunto responsable al conductor de no hacer su alto correspondiente y quitar el derecho de paso. Según palabras del afectado, él circulaba con dirección normal. Cuando al llegar al referido cruce, nada pudo hacer por evitar el impacto y proyectó al conductor hacia una camioneta que se encontraba estacionada. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para atender al hombre, que solo resultó con un golpe en la cabeza y que no ponía en riesgo su vida, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital. Elementos de tránsito municipal acudieron para abanderar la zona y tras varios minutos de entablar un acuerdo con las partes involucradas, se movieron las unidades a un lugar seguro. Para Telezócalo, informa Eric Brion.